Muy buenas noches y bienvenidos al Braserillo de Teletoledo, un espacio de opinión y debate que enciende cada semana la actualidad, lo que pasa cerca o alrededor de nosotros y que, como siempre, tiene unos invitados e invitadas que con sus análisis, reflexiones y opiniones nos ayudan a repasar esos temas, esas noticias que creemos son interesantes para todos ustedes. Invitados, invitadas, opinadores, opinadoras, que ya les presento. Guadalupe Martín, representando aquí al Partido Socialista Obrero Español, también en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, Guadalupe. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Te veo con mucho trabajo últimamente. Sí, la verdad es que sí, ando un poquito apretada. Pues te agradezco ese hueco que haces para venir hoy y esta semana aquí al Braserillo. Muchas gracias. Pilar Barroso, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jesús. Desde Ciudadanos también agradecemos que la mesa esté hoy con esa paridad tan necesaria. Hombres, mujeres, opiniones de todos los gustos. Muchas gracias por estar vosotros. A vosotros. Jaime Santos, del Partido Popular. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal desde la última vez? Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Javier Semprun, periodista. Buenas noches, bienvenido, Javier. Buenas noches. Un placer también tenerte aquí, al igual que a José María García Montesino, que representa la única FM. José María, buenas noches. Buenas noches, gracias. El paro ha subido, señores, en España y en Castilla-La Mancha. El pasado mes de octubre de 2018 refleja datos no muy positivos que nos llevan a la realidad, que no es otra que el desempleo, el paro. Es el asunto más grave, que más preocupa a la sociedad. Ha habido otros, sí, seguro, pero esa situación de muchos españoles de encontrarse en paro es preocupante cada mes. Estos son los datos del barómetro del desempleo en España correspondientes al mes pasado, en el que aumentó el paro en 52.195 personas, por lo que el total de parados de desempleados en nuestro país es de 3.254.703 personas. Se dice pronto, no bajamos de los 3 millones de parados. La Seguridad Social tiene 130.360 afiliados nuevos, es decir, tenemos casi 19 millones de cotizantes ocupados. Y en Castilla-La Mancha, que es lo que nos interesa, pues también preocupante el dato. En la región el mes de octubre arrojó 5.609 personas paradas más en Castilla-La Mancha. Hoy, 6 de noviembre, se encuentran en situación de desempleo en nuestra región 172.000 personas por provincias. De esos parados, la de Ciudad Real es la provincia que más sube. Y Toledo, la nuestra, la segunda. 1.332 parados más en octubre. La provincia de Castilla-La Mancha con menos problemas de trabajo, de curro, de labor, es Guadalajara. Por ciudades, ahí tenemos a la triste campeona, Talavera de la Reina, la que está, o la que era la segunda ciudad de Castilla-La Mancha en población, ahora es la tercera por detrás de Albacete y Toledo donde nos encontramos, y la primera en parados. Subió en 340 parados en octubre y hoy tiene 10.834 parados. Quiten la población no activa de esa ciudad, laboralmente, niños jubilados, etcétera, y verán en qué se queda esa ciudad, como decimos, la de Masparo, incluso también en la cabeza de nuestro país. Le sigue en Castilla-La Mancha, Puerto Llano. Aunque luego también invitaremos a nuestros tertulianos a opinar hoy sobre otros temas de candente actualidad, primero será el paro, pero hablaremos de otras cosas, como por ejemplo lo acontecido en el acto denominado España Ciudadana, promovido por Albert Rivera, líder de Ciudadanos en Alsasua, Navarra, el pasado fin de semana, donde se vivieron momentos de alta tensión. También comentaremos la visita a Bruselas del presidente de Castilla-La Mancha García Page para asegurar y blindar la PAC y dar visibilidad a nuestra región en Europa en materia agraria. Y hoy también nos pararemos en un aniversario, porque hoy martes 6 de noviembre lo que queremos es recordarles que justamente hoy, en un mes, el próximo 6 de diciembre, la Constitución española cumplirá 40 años. Y hasta llegar aquí, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué hemos retrocedido? ¿En qué nos ha ayudado la Carta Magna la Constitución de un país de nombre España? Interesante. Pero como les decía, el paro nos preocupa y ocupa en este primer escalón de este primer braserillo de noviembre que nos sirve para analizar esos datos del paro del pasado mes de octubre. Más parados en España, en Castilla-La Mancha y en nuestra provincia de Toledo. Una pregunta para todos. ¿Qué creéis, Javier Semprún, que se está haciendo para invertir esa tendencia de la subida del paro? Yo creo que la pregunta es la que nos hacemos mucha gente en la calle. ¿Qué se está haciendo en políticas de desempleo para invertir esta situación que no cambia? Yo primero puntualizaría. Lo que hay es más demandantes de empleo apuntados en las oficinas. Que no es lo mismo que el paro, que es lo que refleja la EPA. Que tampoco es lo mismo que crear empleo. Claro, pero que no es lo que refleja la EPA. Y entre otras cosas, el dato positivo es que hay más inscritos en la seguridad social. Quiere decir que se habría creado empleo. Es cierto que octubre, tradicionalmente, en toda España, se destruye empleo porque terminan las campañas agrícolas principalmente. Y porque empieza el curso escolar. Y muchos jóvenes se apuntan. Lo que se está haciendo yo creo que es lo único que se puede hacer. Que es intentar crear las condiciones de estabilidad para que invertir y crear empleo no sea una aventura condenada al fracaso y al sufrimiento. Aplicar fondos públicos para crear empleo en esas capas de población de difícil empleabilidad, como son los mayores de 55 años, parados de la regulación, jóvenes que tienen que decidir si su primer empleo es una bazofia de 300 euros al mes por 8 horas o están mejor en Alemania, Francia o incluso Madrid. Y luego también creo que hay una medida que es importante, que es también terminar con esos falsos autónomos, que son falsos contratos de trabajo, que por una medida que lo que permitía era que un autónomo tuviera un solo empleador, al final se convirtió en una manera de subcontratar a mucha gente, obligándole a que asumieran las cargas de autónomo y luego ir disminuyéndole sus condiciones de trabajo como un negocio entre privados. Tiene una noticia buena el mes de octubre en esos datos del paro y es que en Castilla-La Mancha 6.368 personas desempleadas son menos. Es decir, en el mes de octubre del año 2017 hay 6.368 personas desempleadas menos que en el mes de octubre del año pasado. Pero el paro registrado se ha reducido en más de 43.000 personas en la región, lo que quiere decir que también es una buena noticia, Montesino. La misma pregunta, ¿crees que se está haciendo algo? Prácticamente yo no veo que se haga nada, a excepción de, como siempre, engañar y mentir. Poco más, porque dicen, sí, bueno, pero es que hay más demandantes de empleos, como decía Javier, pero si a mí lo que realmente me importa es la cifra de paro. Y no es que no bajemos de 3 millones, es que estamos muy por encima. Pero yo además les recordaría que cuando empezó la crisis y allá por el 2008 miles de españoles se empezaron a marchar en el extranjero. Y quiero recordar que allá por el 2010 había un millón y medio de residentes españoles en el extranjero. A fecha de hoy hay 2 millones y medio, con lo cual hay un millón de personas que ya se fueron y no se fueron, supongo yo, que de veraneo, yo creo que se irían a trabajar. Con lo cual no son 3.254.700 parados, son algo más, pasan de esos 3 millones. Entonces, hacer, siempre estamos en la misma situación. A los que migraron también los catálogos como... Evidentemente, se han ido a trabajar fuera de España. Entonces, siempre que nos digan, no, bueno, pero ha crecido la afiliación a la Seguridad Social, 19 millones, vale, sí, y qué, muy bien, pero si eso a mí realmente no me importa. Si a mí lo que me importa es, es importante que haya trabajadores, pero lo que realmente importa es que hay más de 3 millones de parados y que no bajamos nunca de esa cifra. Vamos a analizar muchas cosas por sectores, ¿dónde está precisamente el eje del paro en diversos sectores muy localizados, que también todo... Esto tiene que ver con lo temporal, ¿no? Por ejemplo, ahora empieza el curso escolar y hay más contrataciones dentro de lo académico y lo formativo. Se va el verano y el sector servicios, la hostelería, despide gente. Es trabajo temporal. Guadalupe. Coincide en lo que tú decías, que efectivamente hay sectores, sectores que siempre responden a eso que no nos gusta, pero que no deja de ser trabajo estacional. Y de hecho, los sectores en los que más ha crecido ahora mismo el paro han sido en el sector sanitario, en la agricultura y en el sector servicios con la bajada del turismo a la llegada del invierno. Yo creo que no hay que estar satisfecho nunca de las cifras del paro y evidentemente lo que hay que hacer es trabajar para que se sigan reduciendo. Pero sí es cierto, y coincido con lo que decía Javier, que las estadísticas lo dicen, hay más inscritos, pero a la vez se demuestra que hay más gente que está trabajando en el momento que hay más afiliación. Si ha habido en Castilla-La Mancha 25.016 afiliados más, es porque o bien estaban trabajando en negro o bien se les ha hecho un contrato de trabajo. Y curiosamente también ha aumentado el tipo de contrato con carácter indefinido. Yo creo que las cifras de Castilla-La Mancha son 172.162 parados, que son los niveles, visto en la gráfica que ha publicado la Seguridad Social, son los niveles que había en 2010, que se van recuperando esas cifras, pero efectivamente duele muchísimo saber que hay 10.800 parados en Talavera. Talavera y Puerto Llano son dos núcleos en los que ha habido una desfocalización de mucha industria y hay muchísimos parados. Y coincido con lo que decía también Javier, que hay que poner en valor esa recuperación de contratos de falsos autónomos, que según los datos del propio Ministerio han sido más de 50.000 los contratos que se han regularizado prácticamente en dos meses, y yo creo que eso también merece la pena ponerlo en valor, porque había muchas personas dadas de alta como autónomos que no eran autónomos, eran por obligación, pero no porque su trabajo fuera autónomo, y yo creo que esa cifra también hay que poner en valor. Esto no quita que hay que seguir trabajando, hay que apostar por las medidas de empleo con absolutamente todos los medios a los alcances de las administraciones y comprometerse, porque el empleo es lo que facilita que las familias salgan adelante y que sea muchísimo más próspera la vida para todos y que se queden en nuestra tierra. Y es verdad que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, salieron, algunos no tan jóvenes, y algunos tienen difícil el retorno ahora. Y yo creo que por eso hay que hacer esas medidas de facilitar el apoyo a que las personas que tengan posibilidades de volver, vuelvan, porque cuando pasan muchos años fuera ya es mucho más difícil que retornen a la tierra, y yo creo que eso es también una medida positiva. Lo ha dicho Guadalupe Martín, el paro por provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, en esas provincias ha subido bastante el paro, en Guadalajara, ¿no? Guadalajara es... va como un tiro, hay un corredor importantísimo, industrial. Por su parte, en la provincia de Toledo, como dices, es muy importante reflejar este dato, 1.132 personas en el mes de octubre paradas, más alcanzando el número de desempleados, en la provincia de Toledo, los 61.000 ya, ¿no? De los que 21.000, Jaime, son hombres y 39.000 mujeres. Este dato es muy importante. Al igual que la cifra de menores de 25 años desempleados en Toledo, que ascendió a 5.000, de los que 2.793 son hombres, y ahí está más pareja la cosa, y 2.800 mujeres, ¿no? Pero fijaros ese dato, 21.773 hombres parados, 39.306 mujeres en la provincia de Toledo, solo en la provincia de nuestra provincia, Jaime. Sí, bueno, el mes de octubre siempre es un mes malo para los datos de empleo, y dentro de los datos de paro siempre tenemos la lacra de... Bueno, afecta siempre más a las mujeres que a los hombres. Esto denota que a lo mejor se habla mucho, pero se hacen poco y se toman pocas medidas. Pero es que además, el dato, el peor dato, hablabas del paro juvenil, en Castilla-La Mancha es 10 puntos superior a la media. Es decir, somos la segunda comunidad autónoma con más paro juvenil de menores de 25 años, solo nos supera Andalucía, que en estas líderes del paro siempre gana a todos, pero lo preocupante es que hablábamos de que hace un año teníamos 6.300 parados menos, pues bien, en los menores de 25 años es al revés. Hemos pasado de 27.700, el conjunto del país, a 31.900. Es decir, tenemos una comunidad autónoma con un problema importantísimo de paro... Con la perspectiva para los críos, fatal. Sí, bueno, los menores de 25 años, cuando estamos hablando de que han tenido que salir fuera, bueno, con estos datos, la verdad es que es más que preocupante y parece que no les dejamos otra alternativa que la inmigración. A ver, Pilar, la pregunta que le hacía Javier al principio, de este primer bloque aquí en el Braserillo en esta noche, era cómo invertimos esta tendencia, qué cree tu partido, en qué línea anda para invertirla, si tuviera algún día el poder. Si tuviera algún día el poder, exactamente. Bueno, en primer lugar, decir que esta es una asignatura pendiente de todos los partidos y que yo creo que además debemos empezar a afrontar la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Esa idea del siglo XIX, de 8, 8 y 8, pues ya no coincide con la realidad actual. La evolución de las nuevas tecnologías, al final están haciendo que mucho trabajo, mucha mano de obra que antes se podía dar, pues cada día se dé menos, ya se vio con la revolución industrial y con las nuevas revoluciones se siguen produciendo y se producirán más. Entonces yo creo, bajo mi criterio, que debíamos empezar a hablar también de lo que es el reparto, el reparto del trabajo. Más pronto, más tarde, tendremos que empezar a plantearnos, a reducir las jornadas y, bueno, pues plantear un trabajo más, digamos, no más cuestionado, sino un trabajo en el que podamos todos compartir al final el espacio que tenemos porque el que tenemos es el que hay y no hay más. Sí, 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 sí. Para que pueda acceder más gente al empleo, porque al final el empleo no es solamente un enriquecimiento personal económico necesario para subsistir, es que también es la necesidad de las personas, bueno, de ese enriquecimiento personal que da el trabajo. Sin el trabajo de la gente, yo creo que no hay sociedad. ¿Albert Rivera tiene la llave para bajar esos millones de parados? Pues espero que sí, espero que vaya por la vía de reorganizar nuestra mente y por pensar en esto que acabamos. Siempre un tú que más leído que yo. ¿Cuánto tiempo llevamos, cuántos años llevamos con los 3 millones de parados? Que no ha bajado. Pues yo creo que llevamos desde poco después de 2008, por ahí llevaremos. Bueno, por cierto, Castilla-La Mancha está ahora mismo a los mismos niveles de paro que en 2008, por cierto. Oye Jesús, y perdonad, perdonad, bueno, los dos Jesús, os voy a decir... No, Javier. Javier, perdona, Javier y Jesús. Os voy a comentar una cosa que ha sacado Javier y que a mí me interesa mucho y nos debiera de interesar a todos. Es en relación a los falsos autónomos. Esta comunidad y en concreto esta provincia, Toledo, tiene, ha tenido y va a tener un problema al que nos tenemos que enfrentar porque en las industrias cárnicas, en esta provincia, como en otras muchas, han generado muchos falsos autónomos que ahora, pues gracias a las inspecciones que la seguridad social ha hecho y que yo creo que el cambio político ha, digamos, invertido un poquito la posición, ha sacado a la luz a todas esas personas, algunos de ellos que llevaban trabajando de entre 16 y 20 años en las mismas plantas como falsos autónomos. Vamos a hablar luego también de los extranjeros, que son muchos, millones, cientos de miles que trabajan en España también. A mí me gustaría puntualizar una cosa porque además el tema del paro, que es recurrente, evidentemente, pues es uno de los problemas más graves siempre, aunque comparativamente con otros, suba y baje de posición, pero hay que eliminarle la demagogia, compañero. Perdona que te diga, mira, paro juvenil, EPA, en Castilla-La Mancha, 2016, 50,8% menores de 25 años. 2017, 46,1% y 2018, 43%. ¿Que no es suficiente? Por supuesto. Es decir, que toda una persona que quiere trabajar tiene que tener acceso al mercado de trabajo, por supuesto. Pero este, con tantas cosas, tirar los papeles por encima, decir que nadie hace nada, que no se hace nada, a mí personalmente siempre me genera cierto rechazo. Cuando yo digo que, si tú dices que el paro juvenil crece en las oficinas de empleo, a lo mejor es porque están cambiando las condiciones y los jóvenes se apuntan a demandar un empleo porque creen que están las condiciones y pueden conseguirlo. Cuando, porque mayores de 55 años que a lo mejor han accedido a un plan especial de empleo, termina el plan de especial de empleo y se apuntan al paro porque creen que hay condiciones para volver a integrarse en el mercado de trabajo. Cada persona inscrita en demanda de empleo es un problema del país porque el país tiene la obligación de conseguir que trabaje porque quiere trabajar. Pero el reflejo que marca el estado de la situación es la EPA. La EPA es la que te dice cuánta gente hay que, por ejemplo, ya no busca un empleo porque se ha auto excluido del mercado de trabajo. Cuánta gente, cuántos hogares hay sin un sueldo. Esa cifra ha bajado mucho en Castilla-La Mancha. Es decir, no sé si me explico. Es muy fácil decir, aquí nadie hace nada, 3 millones, claro que. Pero 3 millones de parados también resulta que si te sube el número de afiliados a la seguridad social estarás creando empleo. Montesino, venga, que tenemos poco tiempo ya en este primer bloque de paro. 10 años por encima de los 3 millones. 3.254.000 parados yo no creo que sea demagogia. Cuando se crean alrededor de 2.200.000 contratos de trabajo en el mes de octubre y 2 millones son temporales, yo no creo que sea demagogia. Cuando de esos 200 y algunos mil, tan solo 138.000 son contratos a tiempo total, no creo que sea demagogia. Porque luego el resto también son a tiempo parcial. Lo cierto y real es que aquí tenemos una situación durante 10 años que pasamos de los 3 millones con más de un millón de trabajadores que se fueron hace ya 8 años. Y yo no creo que eso sea demagogia. Las cifras están ahí. Más de 3 millones de parados. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación? Evidentemente no están haciendo nada. Es que ahí están. ¿Y hace 5 años cómo estábamos, compañero? Hace 5 años había un millón más, justo los que se han ido fuera. Los que se han ido fuera. No todos los parados se han ido fuera. Pero a mí no me podéis decir... Porque mira, la demagogia es incumplir lo que se promete. Eso es demagogia. Eso es lo que hacen muchos de los políticos de este país. Lo que no podemos hacer es llevar durante 10 años una situación en que... Sí, sí, pero la afiliación a la seguridad social ha crecido. Y nos vamos tan tranquilamente a casa. Guadalupe. Si se atalizan las cifras de la cantidad de hogares que había, que estaban todos sus miembros en paro, las cifras han mejorado. Y eso no es demagogia. Y cuando han bajado los índices de pobreza extrema, eso no es demagogia. Y no es demagogia que hay un plan de empleo que está esperando... O sea, que está empleando a miles de personas, que puede suponer paliar su situación de paro durante unos meses para que completen su vida laboral y se puedan jubilar en mejores condiciones. Es decir, que lo que hacemos en vez de crear empleo, 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 no se puede decir... No, no se... Por ejemplo, cuando no hay... No, es que hay que hacer las dos cosas. Es la forma de crear riqueza en un país, hablando de planes de empleo. Hay que crear empleo y hay que traer industria, y hay que redistribuir el empleo. Perdona un momento. La forma de redistribuir... Y otra forma, perdona, pero estaba hablando yo. Perdona, déjame que termine Guadalupe. No solamente hay que crear... O sea, hay que crear empleo y a la vez facilitar que la gente que tiene muchas dificultades en su empleabilidad, porque ya están en sectores que son mucho más difíciles que sean empleables, a esos también hay que darles una salida. Por eso se quiere recuperar, que vuelvan a cobrar subsidio las personas que teniendo 52 años ya es muy difícil que vuelvan a retornar. Luego hay que compaginar políticas activas de empleo. Que se dejaron de aplicar, y hay que crear un empleo que sea paliativo, si quiere. Pero no queda más remedio que sacar a la gente adelante y sacar a la gente del nicho de pobreza en el que había muchísimas familias. Y eso no es crear empleo. Cuando hablamos de demagogia, en el tema del paro, la caja de utilizar, es decir, la bajada 50, 46, 43 del paro juvenil. Bien. Un 43% que tiene ahora Castilla-La Mancha es un dato terrible, porque es solo tres puntos inferior al de Andalucía, que tiene muchísimo, mucho más paro y es la primera región de España en paro. También es más grande, sí. Sí, pero el 43% nos hace superar a otras regiones que incluso tienen más paro que Castilla-La Mancha, y sin embargo nosotros tenemos un paro juvenil enorme, enorme. Es decir, y esto no se dice, esto no es demagogia, es un problemón. Yo cuando he dicho que es demagogia es que cuando tú has bajado 7 puntos, 7 puntos cuando el resto han bajado 10, cuando el resto han bajado 10, es que no se ha hecho mucho. Primero se está hablando de nivel nacional, dice 3 millones de parados, nadie hace nada, no se hace nada. Es donde yo apunto demagogia. Yo si quieres hablamos de los datos de la época de Castilla-La Mancha. Que no se ha hecho nada. Hablamos de, vamos a ver, la solución no son los planes de empleo. Pero no se puede crear trabajo a base de subsidiar, es decir, los planes de empleo... Tú eres alcalde, además. Yo soy alcalde, pero no digas lo que yo no he dicho, ¿eh? No, no, bueno, estoy diciendo que no son la solución, no son los planes de empleo porque es trabajo para tres meses. Bueno, también te digo que también hay que llevar sin trabajar dos años, los tres meses por lo menos le apaña un agujerito, ¿no? Pero se dedica una cantidad de dinero que también habría que ver, es decir, yo como alcalde los he utilizado, los estoy utilizando, pero hay que ver... Jaime, tú antes le enseñarías antes que dar en la caña de pescar, ¿no? Sí, desde luego, pero es que la cantidad de dinero sí, pero mientras llega eso nunca va a llegar si no lo hacemos. Si no lo ponemos en marcha... A lo mejor hay que reestructurar los planes de empleo. Es decir, luego tenemos un problema que se habla de... Vamos a ver, quitar horas de trabajo. Bien, Japón o los países nórdicos están en muchas mejores condiciones que nosotros por el empleo, es decir, el tipo de empleo que tienen. Se puede reducir la jornada en los empleos especializados y no perder productividad. En España lo tenemos mucho más difícil y en esta región... Sí, por supuesto que no se contrata la gente por jornada que no es completa. Concluye, concluye. Acabo, bueno, por supuesto, no estoy de acuerdo con el compañero. Efectivamente, en otros países se está haciendo, se está estudiando y se está estudiando firmemente. Y en relación a la demagogia, decir, una cosa es crear empleo y otra cosa es hacer política de empleo, que es lo que yo creo que hacía falta en España porque era inevitable, era impensable que pudiéramos continuar con las políticas que el Partido Popular ha estado realizando, no solamente en España sino en Castilla-La Mancha en particular. Hablando del Partido Popular... Pues eso, precisamente es curioso porque precisamente es el partido que ha creado más empleo y si no, solo tiene que ver las gráficas, las estadísticas, 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 no han sido las más. El Partido Popular ha adelantado la política japonesa. Aquí la ha servido que ni un empleo haya dos. Simplemente esto, tenemos que pensar en la necesidad de redistribuir la riqueza y con ello también el trabajo. A ver, habrá mucha gente que podrá decir, bueno, yo es que vivo muy bien porque trabajo más horas, ¿no? Entonces... Yo creo que ha quedado ya más que ha demostrado que un mayor trabajo no significa un mayor... ¿Cuánta gente hay que trabaja muchas horas y gana poco? Y por el mismo trabajo que hacía antes ahora, no solo percibe menos sino que su cotización es de media jornada. Eso lo conocemos todos. No voy a pedir un titular a cada uno porque luego nos vamos el tiempo y estamos ya encima de la publicidad. Hay un teléfono al que ustedes pueden llamar, además de forma gratuita porque es un teléfono y un número de WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de hoy queremos escuchar su voz. Queremos escuchar también tu voz. 674... Aquí lo tienen. A ver, aquí está. Mira. 674-030-514. Bueno, pues a este número de teléfono que está aquí sobreimpresionado, pueden ustedes enviar una nota de audio. Es muy fácil. Cogen el teléfono y graban su nota de audio. Olmedo, que quiero opinar sobre esto. Y nosotros lo escuchamos hoy o la semana que viene en el programa. Así que queremos que ellos también analicen y que ellos también tengan voz. Javier, que es lo importante. Nuestros espectadores de Teleto. A vuelta de pausa hablamos de la localidad Navarra de Alsasua que vivió el pasado fin de semana una jornada de tensión con el acto impulsado por la plataforma España Ciudadana. Creo que aquí también vamos a tener, sobre todo Pilar Barroso, vamos a tener cierta tensión. Espero que sea una tensión controlada. A vuelta de publicidad, aquí en El Braserillo. Seguimos encendiendo la actualidad aquí en El Braserillo con muchos más temas. Pero antes, una pregunta para todos, muy breve, en forma de titular, hablando del desempleo, del paro de los últimos datos del mes de octubre, que como decía Jaime, tiene razón, es un mes muy significativo. Termina el verano. Por cierto, hablando de sectores, en Toledo se registraron 1.131 parados, más en agricultura, 206 en industria, se redujo en 52 en el sector de la construcción y subió en 210 en el sector servicios. Se está construyendo más, parece ser. O de momento, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Se ve alguna que otra grúa. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos desde, o qué estrategia está marcando el Partido Socialista? Tú que lo conoces muy bien, Guadalupe Martín, para invertir esa tendencia alcista del paro, es decir, que lo siga subiendo. Yo creo que pasa por una combinación de muchos factores, pero sobre todo mucha responsabilidad y muchísimo compromiso para atajar realmente el paro y no seguir manteniendo una situación de injusticia. Y hablo de responsabilidad desde las administraciones, desde las empresas, pero una responsabilidad individual también muy importante para que la gente no trabaje en dinero negro. De forma precaria. De forma precaria y que desde luego se reivindique una calidad justa en el trabajo. Semprun. Yo no buscaría milagros en la lucha contra el paro y sin sostenibilidad. Hay que recordar que el pleno empleo en España vino a raíz de una burbuja cuyo estallido nos pringó a todos. Entonces creo que lo que hay que hacer es trabajar poco a poco, sobre todo crear estabilidad, para que realmente sean las empresas y los empresarios los que creen ese empleo productivo y aventuras poquitas. Aunque un país que tiene el 100% de su Producto Interior Bruto de deuda tiene muy pocas armas a su disposición. Jaime Santos, Partido Popular. Bueno, creo que el tema del empleo en España debe ser la prioridad nacional. Es nuestro mayor problema. En las encuestas sube unas veces, baja, pero en realidad creo que es el primer problema. Y bueno, lo que hay que ponerse es a trabajar ya y necesitamos sobre todo estabilidad, estabilidad política y seguridad jurídica, que muchas veces no hemos tenido en este país. Pilar Barrosol, desde Ciudadanos. Desde Ciudadanos, pues lo que voy a decir es más política social, más política europea y una política de empleo pensando en el siglo XXI. ¿Montesinos seguirá habiendo negro? Sí, no, no, negro. Soy realista, no soy nada pesimista. Las políticas laborales tienen que ser totalmente distintas, tienen que abandonarse esa precariedad laboral, esos sueldos de miseria, porque actualmente la política laboral que ha habido está muy lejos de la realidad social y está prácticamente en la estratosfera. La pasada semana hablábamos de otro tema muy candente, afecta a una personalidad de nuestra región, a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha. Este programa es tan vertiginoso también como la actualidad. Hacemos una escaleta y vamos cambiando. Las últimas noticias a hoy martes 6 de noviembre, a lo mejor mañana hay más, o incluso cuando ustedes vean la redifusión, si la están viendo este domingo por la mañana, con su cafetito de mañanero del domingo, del fin de semana, pues a lo mejor hay más grabaciones de Villarejo con más personajes, no lo dudo, yo no lo dudo, pero bueno, la noticia también de la semana, también lo fue la semana pasada, en alusión a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, es que esta abandonaba el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular por los audios de Villarejo. Bueno, el Partido Popular también ha exigido con la misma beligerancia a la ministra Delgado que deje el Consejo de Ministros, pero bueno, la verdad que los audios están haciendo sus estragos y sobre todo, no sé si poco a poco, Jaime, tu compañera de partido, afiliada al Partido Popular, que fue presidenta del Partido Popular aquí en la región, ahora ha abandonado el Ejecutivo Nacional, no sé, tu valoración de lo que está ocurriendo. Bueno, creo que en política se ha de exigir y ser exigente todos, de igual manera, en las responsabilidades. María Dolores de Cospedal ya ha dimitido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, del Partido Popular, decir que ya en cuanto salió a la luz este tema, ella no ha mentido, no ha hecho como la ministra Delgado que lo primero que nos dijo es que no, que no había estado con el señor Villarejo, decirle que bueno, el escaño es un tema personal de ella y que se dirime en órganos distintos del partido, es decir, se dirime en el grupo y bueno, ella estará, supongo que valorando, si no la dimisión, o la dimisión o no dimisión del escaño del Congreso, que es ahora mismo el único puesto que tiene a nivel público. Vemos imágenes atrás que aparece el señor Villarejo, este señor que siempre le vemos con esa gorra, con una carpeta, está formando una serie de estragos y ahí vemos también a María Dolores de Cospedal acompañada de su marido y este señor, el señor Villarejo, que Guadalupe Martín, es una sorpresa. ¿Cómo mueve desde la cárcel? Tiene un mando a distancia a través de moncloa.com, un confidencial, un periódico digital, que bueno, ahora el foco es la señora Cospedal, pero antes lo ha sido la ministra y se prevé, porque anuncian, que habrá más, ¿no? No sé, tu postura, tu reflexión, tu opinión. Me sorprende lo primero, que alguien de una responsabilidad como esta señora de la que usted me habla decida tener una reunión clandestina con un señor que es un delincuente, en el que se pactan determinados trabajillos... En aquel momento no lo era delincuente, está en la cárcel ahora del señor Villarejo. Hombre, pero todo el mundo se sabía ya... Sí, lo sabía todo el mundo, efectivamente. Lo sabía todo el mundo... Incluida la futura... Yo no sé si hace años la futura ministra conocía ya las características de este señor, sí es cierto que ahora mismo la señora Cospedal sigue siendo diputada por Toledo, ha dimitido de su cargo dentro del partido, eso significa que para no dañar al partido, dimiten su cargo del partido, pero puedo dañar las instituciones y sigo como diputada y así sigo aforada. No sé si ese es su objetivo, pero lo que sí es cierto es que esto es bastante insostenible. Creo que encargar, investigar a gente de dentro y fuera de su partido es motivo suficiente para que alguien deje la política. Ella, y ese señor que la acompaña, que no estaba en política, ya hemos visto que también estaba en política, pero en la retaguardia. Yo les aseguro que yo no he comido con Villarejo nunca, ¿eh? Yo tampoco. ¿Y Javier Semprú? No, no, que yo sepa. Jaime. No. ¿Pilar Barroso? Que yo sepa, no. ¿Y Montesino? A saber. A saber. Pilar Barroso. Bueno, a mí es de las pocas cosas que ya, bueno, es que no nos sorprende ya absolutamente o prácticamente nada. Y porque no me gusta cantar y no se merece cospedar que le haga el bailecito, pero si no era para traer aquí a la Jennifer López y decirle lo del y el escaño, ¿para cuándo? A mí me ha llamado mucho la atención, o sea, esta señora sale del Partido Popular y no tiene la decencia política que hay que tener de abandonar el escaño y asumir las responsabilidades no podemos olvidar que esta señora era ministra de Defensa, ¿eh? Bueno, en aquel momento hace 9 años era secretaria general del Partido Popular. Sí, sí, pero en aquel momento, en aquel momento sería lo que fuera, ¿qué no habrá hecho mientras que ha sido ministra de Defensa? Ayer mismo dijo que ella, era su obligación lo que ha estado haciendo, que era, bueno, no ha dicho la palabra investigar, pero era enterarse más o menos de las cosas que ocurrían dentro o fuera de su partido. Vamos a ver, eso es su contestación. Pero Jesús, eso es casi, o sea, más que una contestación, a mí lo que ya me parece... Yo aporto porque como ya no se puede defender aquí en este programa, yo lo digo, nada más. Aquí, claro, lo que pasa es que eso ya sí que clama al cielo, o sea, eso ya sí que clama al cielo, que esta señora, ministra de Defensa, que ha sido ministra de Defensa hasta hace dos días, pueda decir una barbaridad como esa para eludir su responsabilidad, o sea, es eso, denostar la decencia, que ya no la política, la decencia personal que esta señora tiene. Vamos breve con este tema, siempre un... Yo creo relevante primero, ella dice que no ha mentido, no, todo lo contrario, ha mentido durante nueve años. Durante nueve años ella ha estado llamando machista, negando toda relación política con su marido, diciendo que las actividades de su marido no tenían nada que ver con el partido y atacando muy duramente a todo aquel, entre los que me incluyo, que le decía que sí, que su marido tiene una relevancia política y una participación política muy seria. Y luego ha mentido durante nueve años, aunque solo fuera en ese aspecto que me parece grave, ha mentido a su amigo Mariano, utilizando la planta que compartían juntos y recibiendo a escondidas como en una escena de cuernos, de escuernos de estos de la tele, de estos shows que había en la tele, lo mismo, no pasa cara que no está Mariano. Me parece que la noticia es muy importante, es posiblemente una de las tres personalidades más relevantes de la política castellano-manchega de los últimos quince años, sin duda, y es una caída muy dura, es una caída muy dura y donde además pone al Partido Popular de Castellana Mancha en un brete. Primero, decidir si mantiene esa propuesta de presidencia de honor del partido o no, y segundo, si van a ser capaces de convencernos de que el actual presidente no es el heredero o la persona interpuesta por la que Dolores de Cospedal pretendía seguir controlando esta región. Si yo, si me permites, puedo dar una exclusiva. Vamos a ver, vamos a ver. No, vamos a ver. Hay una persona... No te lo digo porque no tenemos... No sé si nuestro, Ricardo Barrea, nuestro realizador, tiene... Brevemente. Porque si me lo dice, se había preparado incluso un café. Hay un inicio claro de influencia de Villarejo en Castilla-La Mancha y es la destitución del comisario jefe de Ciudad Real, don Jesús Nieto, de manera sobrevenida a las pocas horas o a los pocos días de llegar Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior y después de haber superado otros dos intentos de cese sin ningún razonamiento claro y después de estar haciendo una labor bastante encomiable en Ciudad Real. Jesús Nieto es el policía que sienta ante el juez a Fernández Villarejo cuando era investigador privado al servicio de la Iglesia de la Cienciología. Y desde entonces Villarejo ha estado sometiendo a este comisario a una persecución tremenda, incluso cuando resultó herido en un atraco con si le vendió a Pedro J. Ramírez una serie de historias que al final dejaron que Pedro J. Ramírez le comprara la casa en la indemnización que tuvo que pagarle por las calumnias por haber cedido a Villarejo. ¿Y crees que intercedió? ¿Malores de Cospedal? El comisario lo denuncia en una comida cuando se va de Ciudad Real, él dice que él no se va, que a él lo echan. ¿Y hablamos de qué año? Hablamos del año 2000, ella ya era presidenta de Castilla de la Mancha, 2012-2013. ¿Crees que intercedió? Sí, sí, sí. Lo que tú estás acusando, o sea, estás trasladando. Él se sintió en ese momento perseguido, y además le dijeron que había gestiones. A ver, pero ceses, Javier, existen siempre que hay un nuevo equipo de gobierno, tanto en la diputación como en un ayuntamiento, cuando hay nuevos jefes, por así decirlo, también en el gobierno de España, y bueno, no voy a decir lo que está haciendo también Pedro Sánchez, ¿no?, que está cambiando en todos los ministerios. ¿No sería debido a eso? No, no, porque fue el único cambio al frente de alguna comisaría. No había un cambio de gobierno, hubo solo un cambio de ministro. No hubo un cambio de gobierno, no hubo un cambio de política general. Y además, él lo dijo, quiere decir, lo que está claro es que Villarejo tiene una historia muy anterior y una historia muy clara de influencias en el Ministerio del Interior, que con José Hernández Díaz se amplía. Para una película, Montesino. Sí, para una fea película. Bueno, no ha mentido, pero es que no es cuestión de mentir, es cuestión de no espiar a Rubalcaba, al hermano de Rubalcaba, de no espiar Arenas, de no preguntar por el famoso pendrive que tenía mucha chicha, de no decir, bueno, es que se ha llevado menos papeles barcenas de los que cree y, sobre todo, de un comisario que informaba de las escuchas policiales al Partido Popular. Es que tiene que marchar, pero ayer, no hoy ni mañana, ayer. Jaime Santos, Partido Popular. Te dejo ya, como legítimamente y perteneciendo también a la estructura de tu partido. Bueno, esta exigencia de dimisión, la verdad es que no se ha tenido en otros temas, el más cercano, el de la señora ministra, que como notaria mayor del reino, lo primero que hizo fue mentirnos, mentirnos y decir que ella nunca se había reunido con Villarejo y se reúne con un exjuez, un juez como el señor Garzón y siendo ella fiscal y manejando temas en la Audiencia Nacional, pues, comprometidos. Y lo primero que se le ocurrió decir, lo único que dijo, es que no era verdad. Se demostró lo contrario y aquí no se exige su dimisión como si se hace de la presidenta, de la señora Cospedal, que, por otra parte, yo quiero recordar y agradecer el trabajo que hizo también por el partido y sobre todo aquí en Castilla-La Mancha con cuatro años para solucionar una nefasta gestión del Partido Socialista. Vamos a salir un poquito de Toledo, de nuestra geografía de la actualidad y nos vamos ahí hasta la localidad navarra de Alsasua, metafóricamente, que vivió con tensión el pasado domingo 4 de noviembre, el acto impulsado por la plataforma España Ciudadana, que pretendía la defensa de los guardias civiles y sus parejas agredidos hace ya dos años en esta localidad. Un mítin que contó con la intervención del presidente de Ciudadanos, el partido de aquí Pilar Barroso, Albert Rivera, y la asistencia de la presidenta del Partido Popular en Navarra, del portavoz del Partido Popular en el Senado y del presidente de Vox, Santiago Abascal. Aparte de la intervención del líder de Ciudadanos, también hablaron, ante la multitud, el filósofo y escritor Fernando Sabater, y Beatriz Sánchez Seco. Beatriz es una víctima de ETA que sufrió el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, donde murieron 11 personas, 5 de ellas niños y algunos, quien les habla, les conocía personalmente de Talavera de la Reina. Además, fallecieron también otras 88 personas. Y esa señora, Beatriz, estuvo hablando en Alsasua el otro día. Esas 88 personas resultaron heridas, como decía. Entre ellas, también la propia familia de Beatriz. Durante sus intervenciones, se pudo escuchar el sonido incesante de las campanas de Alsasua que intentaban silenciar sus palabras. Pero a escasos metros, centenares de personas se manifestaban en contra de la celebración de este acto. Como consecuencia, esta jornada del pasado domingo en Alsasua-Navarra se celebró bajo un potente dispositivo policial. Varias personas se concentraron en la misma plaza para escuchar las palabras del líder ciudadano que pedía reconstruir el proyecto común español, afirmando que cuando agreden a un guardia civil, agreden a la Constitución, agreden a la convivencia y están intentando liquidar el Estado. Tengo que empezar por ti, Pilar Barroso. ¿No estuviste allí? No, no pude asistir por cuestiones de trabajo, no pude asistir, pero estuvieron desde luego muchos, además de aquí de Toledo también, estuvieron muchos compañeros. Uno de los concejales también del partido de Ciudadanos en Toledo, Esteban, y el que le conocéis aquí, que ha venido varias veces, y bueno, hasta Miguel, Luis, han estado muchos compañeros. Yo creo que a, yo creo que era primero una convocatoria que realiza España Ciudadana, el movimiento de Ciudadanos, del partido de Ciudadanos, y que, bueno, que van otras muchas personas porque quieren, es decir, nosotros no era un acto cerrado, la gente podía acudir o no, era un acto de Ciudadanos, pero no estaba cerrado a nadie. ¿Por qué es en Alsasua? Es allí precisamente por el hecho, por lo que nosotros al final vamos allí. ¿Cuál es nuestra reivindicación? Bueno, pues la defensa al final de dos guardias civiles que son, bueno, injustamente vapuleados, agredidos, agredidos a sus mujeres, siendo conocedores, los agresores de la condición de guardias civiles. Es decir, es una defensa en definitiva del cuerpo de la guardia civil y se hace allí porque es allí, efectivamente, donde sucede. Al final, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues que es una pena que los cientos de personas que se manifestaron ese día en Alsasua en favor y en apoyo de la guardia civil, seguramente fueran todos de fuera y hubiera muy poca gente del propio Alsasua, que seguramente estaban también a favor de la manifestación, pero la prohibición por parte de esas masas, digamos, enardecidas, contrarias al movimiento, pues seguramente les hayan hecho no salir de sus viviendas. Esa al final es la pena, ¿no? La falta de libertad, de, bueno, pues de tomar partido. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí a veces se enturbia un poco la situación cuando agentes externos a Ciudadanos, en este caso Vox o cualquier otro partido que haya querido supuestamente de forma voluntaria acudir a un acto de este tipo, atrae, digamos, no sé si malos entendidos o crispación, mayor crispación de la necesaria. A ver, Pilar, hoy no está nadie aquí representado en este programa de Podemos, porque, bueno, todos los miembros que acceden al, que vienen al programa habitualmente, bueno, pues estaban de reuniones y se han excusado, ¿no? Y uno de los que se ha excusado es que físicamente se encuentra mal, que es Iñaki Raskin, al que le ha atacado una bronquitis bastante importante. Hemos estado hablando antes del programa con él y no podía hablar, ¿no? Dice que le hubiera encantado por sus raíces y su cosanguinidad. Bueno, él tiene sangre vasca, ¿no? Pero me ha dejado una pregunta para todos, ¿no? Y se la voy a hacer a Montesino y luego si queréis la contestar. Él me ha dicho, dice, no, plantea, ya que no puedo yo con la voz, ¿qué pasaría si los que protestaron contra el acto, es decir, la gente más radical que estuvo allí, bueno, radicales y de todo tipo, de Alsasua, vinieran a defender a los de Alsasua a los que pegaron al Paseo de la Castellana de Madrid, Montesino? Vamos a ver, que hubiera sido al revés, que los que vosotros vais a defender o ciudadanos van a defender a los jóvenes civiles. A ver, me diréis que dejar contestar, porque es que vamos a ver, o sea, primero, se produce un acto totalmente deleznable, que es... Has cogido la pregunta, creo que la... Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si los de Alsasua vinieran a la Castellana diseñar que...? Que vendrían a defender a unas personas que han sido condenadas por haber agredido a dos guardias civiles que estaban en cumplimiento legítimo, en el cumplimiento de la ley. No pasaría nada. Además que no pasaría, bueno, además que no pasaría nada, pero quiero decir que la simple pregunta, digamos que no viene a sentido, si tuviera queñaki, así se lo diría. No pasaría nada, pero seguramente no estaría bien visto y sería muy criticable. Yo estoy seguro que eso sí sería así. Está siendo muy criticado este acto, ¿no? Bueno, pero a las críticas le depende de lo que te y que yo entiendo, pues, que, bueno, cualquier persona puede llevar a cabo una concentración en cualquier lugar de España para apoyar a la Guardia Civil o no. Lo que no entiendo es que si tú vas a apoyar a la Guardia Civil, a que acabes hablando de que hay que, pues, debilitar al sanchismo, hay que acabar porque hay que... para que los golpistas, como ellos les llaman, no sean indultados. En fin, un acto totalmente propagandista y partidista. ¿Tú quieres apoyar a la Guardia Civil? Hazlo. Muy bien. El Partido Popular ya lo hizo el 24 de junio. No pasó nada. Fueron, apoyaron a la Guardia Civil y no pasa absolutamente nada. Pero ahí no se ha ido solo a apoyar a la Guardia Civil. Mejor dicho, no creo que se haya ido a apoyar a la Guardia Civil. Lo que se ha ido es precisamente... A provocar, ¿tú crees? No, tampoco creo que se haya ido a provocar, pero se ha ido a... Yo soy el mejor, yo soy el más bueno y yo estoy aquí. El Partido Popular del País Vasco no ha ido. Sí. Bueno... El Partido Popular del País Vasco no ha ido. Ha ido. No ha ido. Porque, de hecho, Borja Samper ha dicho... El portavoz del Partido Popular en el Senado... Borja Samper ha dicho que esto no contribuye a serenar los ánimos y, por lo tanto, no se puede sacar nada constructivo. La presidenta del Partido Popular en Euskadi. A ver. O sea, que el Partido Popular... Guadalupe... Perdón, el presidente del Partido Popular es Alonso. La presidenta. No, eh... Perdón, es Alonso. A ver, lo he dicho en el... No tengo ahora mismo... Alonso y Alonso y Alonso. Guadalupe, adelante. Yo creo que ese tipo de actos están siempre mal. Mal para el que boicotea un acto que dentro de una España democrática se deberían poder celebrar y mal también para los que convocan... Para los que asisten, más bien, no de los que convocan, sino para los que asisten con ese afán provocador que se dio. Vaya por adelantado mi apoyo absoluto a las víctimas y a los guardias civiles que fueron agredidos, por supuesto. Pero yo creo que para manifestar ese apoyo a esos guardias civiles agredidos se podía haber hecho el acto en cualquier otro punto de la geografía española y no había pasado absolutamente nada. A ver, en el País Vasco se está dando con cierta tensión... Esto es Navarra, perdón. Bueno, esto es Navarra, lo mismo. Perdón, perdón, es la presidenta del Partido Popular de Navarra. Sí. Guadalupe, perdón, pero yo creo que si quieren ir al Saso a hacer un homenaje pueden ir perfectamente. El problema no es que vayan a hacerle, sino que han ido a hablar contra un gobierno... Claro, y han ido a un tono provocador. Y el tono provocador de las intervenciones, pues algunas, yo creo... Guadalupe, vamos breve, por favor. Yo creo que algunas de las intervenciones eran ciertamente provocadoras. Hoy día es muy fácil convocarse por WhatsApp diciendo los de un lado, los de otro y los de en medio, vamos al Saso a y aquí montamos la marimorena. Yo creo que, vamos a ver, la convivencia tanto en Navarra como en el País Vasco está mejorando, eso es indudable, pero no está exenta de tensiones. Y hay determinados puntos en los que se necesita muy poquito para que la tensión se marque muchísimo más. Y en el caso de Al-Saso a yo creo que había que haberselo pensado. Y sinceramente, yo creo que no se puede ir a provocar con ese tipo de discursos y tampoco se puede ir a reventar actos que hechos con buena fe podrían haber tenido mejores consecuencias hechos en otro sitio. Yo de esto tengo muchas dudas. A mí me parece que estas cosas como la política es un juego más que de tronos que de cinismos. Entonces está claro que lo que hoy vale para mí, mañana no vale para ti. Hablamos de provocaciones. La pregunta de Iñaki, que yo creo que está equivocada en el sentido de que hemos visto a los líderes catalanes acudir a la audiencia nacional rodeados de catalanes que les jalean y no pasa nada. Estamos hartos de ver enormes manifestaciones contra la Constitución y no pasa nada. Yo la pregunta la haría de otro modo que yo creo que sí se va a entender el tema de la provocación. ¿Qué pasaría si Pepe Grillo viniera el día del Corpus a hacer uno de esos espectáculos que él hace contra la Iglesia el día del Corpus en Toledo? La gente diría, eh, bien pared. ¿No? Y el subdelegado del gobierno de turno negaría el permiso sencillamente por el riesgo de tensión y por el riesgo y por la provocación que supondría. Quiero decir que aún estando de acuerdo en el derecho que tiene cada uno de enarbolar la bandera de España en cualquier punto de España de manifestarse, etc. Yo no creo que esos que están protestando estén defendiendo al gobierno. O sea, estén protestando porque Rivera critique al gobierno. Están a lo que están. Poniendo bien, parece, creo que la autoridad tiene capacidad para negar el permiso a un acto si considera que el riesgo de alteración del orden público es grave. Bueno, en Asasua se han realizado de una manera incesante actos de desagravio a los agredidos, ¿no? Sí. Ha habido un montón de manifestaciones, incluso, bueno, yo tengo aquí declaraciones de los vecinos que consideran que este acto fue un agravio frente al que han pedido una vez más que les dejen en paz a la localidad y que es un paso más en ese camino sembrado de agresiones. Esto lo dicen desde allí, desde Asasua. Hay multitud de titulares, ¿no? Jaime Santos. No sé si, a ver, estuvo el Partido Popular allí, juntos pero no revueltos, por así decirlo. Sí, bueno. Vamos a ver, decir primero que el Partido Popular ya hizo un acto de apoyo a estos guardias civiles en la misma localidad. No se le dio tanto ni hubo estos altercados. Vamos a ver, independientemente del acto, que, bueno, es por parte de otro partido, de Ciudadanos. Creo que primero no se debe valorar como intervenciones provocadoras. Entiendo yo que el señor Sabater y la señora Beatriz Sánchez-Eco no son precisamente señores provocadores y no se puede poner nunca en la misma balanza a estos señores con los que fueron a reventar el acto, es decir... El carnicero de Mondragón, por ejemplo, un hombre que tiene 17 muertes. No solo él, es decir, todos son... todos. Iban a coartar la libertad de expresión de unos señores que puedes estar más o menos de acuerdo con ellos, pero no se puede impedir realizar actos... No había ninguna... no entiendo el tema de la provocación y, sobre todo, no entiendo que el ministro del Interior haga unas declaraciones, las sacó después de la postura del Partido Socialista, hablando de provocación. Vamos a ver, la defensa de unos guardias civiles que fueron agredidos y fueron agredidos no era una pelea de bar, fueron agredidos precisamente porque era el País Vasco, bueno, la parte navarra más cercana al País Vasco que también hubo muchos problemas y era también una parte donde salían muchos de los terroristas de ETA y, bueno, el odio a la Guardia Civil que hay ahí derivó en esa paliza. Creo que debemos estar todos los constitucionalistas juntos en esto y ahí echo un poco de menos al PSOE histórico y no a este de Pedro Sánchez que parece desmarcarse con mucha facilidad. Me has puesto lo de los constitucionalistas... vamos, me has puesto el pie como a Messi ahí, ahí al lado, porque vamos a hablar ahora de la Constitución. Yo creo que es un tema apasionante e interesante, que siempre está ahí, siempre se le cita. Guadalupe, ya llega a los 40 años, ya está en la crisis de los 40 la Constitución. No, qué orgullo, llegar a 40. ¿No está en la crisis de los 40 la Constitución? No, lo que pasa es que con 40 años de una Constitución, y lo vemos en nuestros países cercanos, hay países que ya han tocado varias veces sus constituciones, en nuestro caso, 40 años de Constitución, hace falta actualizar algunos términos, no puede seguir apareciendo en la Constitución, en el artículo 49, la palabra de inminuidos. Y pongo el ejemplo más extremo, pero evidentemente necesita unos retoques, porque con 40 años empieza a tener algunas goteras que hay que aliviarlas antes de que se hagan. Bueno, tú eres diputada y no sabremos si tendrás que firmarla, y lo verán nuestros ojos, señores. Pues sería un orgullo votarlo y que luego haya un referéndum que lo ratifique. Pues vamos a hablar de la Constitución a vuelta de publicidad, 1978, cumple dentro de un mes, hoy es 6 de noviembre, cuando estamos realizando este programa, cumple 40 años, vamos a ver si hay que hacerle a un restyling, Javier, hay que hacerle un repasito o no, porque bueno, también Guadalupe creo que la Constitución de los Estados Unidos tiene 200 años y nos ha tocado, y ahí está ese país, tirando. Me ha tenido algunos retoques. Hombre, yo le quitaría algunas cosas de la Constitución de los Estados Unidos, que son del medievo a lo mejor, pero no lo tocan, eso es sabrado, ¿no? Bueno, escuchadme, sé que tenéis muchas ganas de intervenir, vamos a publicidad. Antes vamos a recordar un teléfono, si ustedes quieren hablar de la Constitución, de lo que quieran, de Alsasua, de los temas que a ustedes les competen, a ver, ahora sí, ahora aquí, aquí está, aquí está, 674-030-514, 674-030-514. Me graban un mensajito con una nota de audio y luego Richi lo pone, o la semana que viene, y luego ellos también van a opinar sobre lo que ustedes quieran denunciar de la provincia de Toledo, opinar, decir lo que les parezca, hablar de Jaime, de Pilar, de Montesino, de Sempruno, de Guadalupe y de todos los tertulianos, incluso preguntarles cosas, vamos a recordarlo, 674-030-514. A vuelta de publicidad, la Constitución cumple 40 años. Señores, estamos justa y exactamente a un mes de que la Constitución española cumpla 40 años. En lo mejor de la vida, está la carta magna. ¿Y qué logros, qué acuerdos, qué estabilidad, en qué nos ha ayudado, qué hemos avanzado, en qué hemos avanzado? Hay que retocarla, como decía con un símil muy informático, mi amiga Guadalupe Martín, hay que actualizarla, hacerla un lifting, un restyling, afronta, como yo preguntaba antes también, la crisis de los 40 o la dejamos como está. Da para tanto hablar de la Constitución, señores, que no daría para 40 programas, aunque volveremos a hablar de ella aquí en el Braserillo, porque se habla mucho estos días. Bueno, la verdad es que a la Constitución la echan mano nuestros políticos muchas veces, cuando quieren y para eso está. ¿Se cumplen o se hacen cumplir, mejor dicho, todos sus artículos? Yo sí quiero saber qué piensan, qué opinan, qué cambiarían nuestros invitados de la Constitución española y vigente. ¿O no? Porque muchos ciudadanos también de este país piensan que lo que hay que hacer no es cambiarla o variarla en algunos de sus artículos, sino simple y llanamente cumplirlos. Todos esos artículos, amigos y amigas. Guadalupe, empiezo por ti. Bueno, hay que actualizar algunos artículos, no solamente, a ver, utilizando el lenguaje muy coloquial, pues en el continente y en el contenido. En el continente porque es verdad que hay derechos sociales que no están incluidos y garantizados en la Constitución y sería bueno que se incluyeran. Y desde luego hay cosas que están en la Constitución, que tenemos ahora mismo vigente, que no se están cumpliendo. No se están cumpliendo y hace falta desarrollarlos. Lo primero que nos dicen los ciudadanos, bueno, es que la Constitución pone que tenemos derecho a la vivienda y no se está cumpliendo ese derecho a la vivienda y otra serie de ejemplos. Pero decía que hay que acompasar el desarrollo que queda todavía pendiente de desarrollar con algunas modificaciones que son necesarias porque después de 40 años algunas cosas necesitan perfilarse y redactarse de otra manera y sobre todo que los ciudadanos se sientan cercanos de la Constitución. Porque cambia la vida. Cambia la vida, cambian las necesidades, cambian las necesidades, cambian la terminología y cambian los territorios. Por eso uno de los mayores escollos es precisamente la cuestión territorial, que no está claro que haya suficiente consenso porque no olvidemos que tendría que aprobarse por dos tercios, después ratificarlo en un referéndum y quizá primero hay que consensuar todo eso, tener la garantía de que todos estamos de acuerdo. El punto de partida es que todos tenemos que ceder en algo. Pero igual que se hizo la Constitución en 1978 y todo el mundo cedió, todos los que redactaron y que participaron cedieron porque no todos partían de la misma situación, pues yo creo que se hizo un buen texto que ha durado 40 años y que sí, hay que retocar. Todos los años hay una lectura en el Congreso de los Diputados, hay una lectura de los antiguos de la Constitución. Primero lee el primero de los españoles, el rey Felipe, en este caso el rey Felipe VI, y ha sido la primera vez que hemos oído hablar también a la princesa de Asturias, a la primogénita y sucesora del rey Felipe VI. Precisamente la Constitución hoy sería, si la monarquía sigue su rumbo adelante, si doña Leticia Ortiz diera luz a un varón, a un vástago, perdería el derecho al trono si sus padres, como digo, engendraran a un hombre, a un varón. Es decir, esa igualdad de sexo, Pilar Barroso, no rige la sucesión de la corona en la Constitución de hoy. No rige, tanto es así que va en contradicción con otro de los artículos un poquito más atrás, es decir, el artículo 14, todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, religión, etc. Bueno, esto lo que denota al final es que es una Constitución hecha primero por padres. Yo estoy esperando una Constitución hecha por madres también, porque hay muchos padres de la Constitución y ahora a lo mejor es el momento de incluir a madres de la Constitución que precisamente tengan esa observancia que dejaron seguramente de tener esos hombres que en ese momento fueron los fundadores de esta Carta Magna. Partiendo de ahí, y de que al final esto lo que es es una estructura que posibilita una sociedad con una paz social tan necesaria hace 40 años y parece que tan necesaria también ahora, pero no por ello no hay que tocarla. Yo creo que efectivamente la Constitución de 1978 requiere de fortalecer aquellos derechos sociales tan necesarios antes y tan necesarios ahora y que son, digamos, o debieran de ser para cualquier Estado obligatorios. Prácticamente incluso diría blindar esos derechos sociales necesarios para que, primero porque tenemos que ser conocedores de que en nuestra sociedad no todos partimos de la igualdad. Efectivamente había apuntado Guadalupe el tema de esta coletilla existente en uno de los artículos en relación a los discapacitados, pues efectivamente la estructura social de un país no se compone de personas idénticas y por tanto no partimos nunca de la igualdad. Esa igualdad la tienen que dar y la tienen que promover todas las instituciones de un Estado. Ya que hemos visto imágenes de los reyes, bueno, pues apuntamos a la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, ¿no? Que sea la primogénita o el primogénito, ¿no? Se iba a apuntar una... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que si el caso hipotético de que eso sucediera no se iban a salir republicanos de golpe, pero vamos... O sea, la gente se opondría radicalmente a que la heredera... O sea, gente que es monárquica y que defiende la institución se vería completamente confundida si la herencia cambia por el hecho de que los reyes tengan un hijo frente a una hija. En Inglaterra, en Gran Bretaña, eso no pasa. No pasa desde hace mucho. No hace falta. Javier Semprún, Constitución 1978, que tú la viviste en su redacción incluso, y conociste a aquellos que llaman los padres de la patria, ¿no? Muchos de ellos recordados. Sí, yo creo que la Constitución tiene un principio... Primero se eligió un modelo francés, que es por lo que estábamos hablando de la oponesa al modelo americano. El modelo americano es pocas definiciones y muy claras, y a partir de allí que los jueces la apliquen y creen la ley según sentencia a sentencia. Nosotros apostamos por un sistema francés porque nos permitía, es decir, una Constitución muy prolija, que se mete en muchos temas muy concretos, que lo que hace es cerrar muchas de las heridas que había abiertas o intentar cerrar debates posteriores. Yo me pregunto siempre por qué, en el año 78, un país que ha tenido a Isabel la Católica, a Isabel II, que tuvo en las regencias de María Cristina periodos muy buenos, recogen la prevalencia del varón sobre la mujer. Y a lo mejor la respuesta está en la infanta Elena, ¿no? Es decir, la familia real era la que era y ya estaba siendo preparado aquel crío para ser rey y parece ser que la infanta Elena no estaba muy dotada para asumir tamaña de responsabilidad. Yo creo, sinceramente, que si naciera un niño habría un acuerdo, se cambiaría ese punto de la Constitución en horas 24, con cuidado de que la infanta Elena no reclamara su derecho al trono. Generalicemos. No nos quedemos... No reclamara su derecho al trono entonces. No nos quedemos solo en ese debate, porque es que es tan amplia la Constitución. Sí, no, pero va a parte de eso. A parte de eso, yo creo... Utilizando el término, ¿dónde cambiarías el disco duro? Yo primero aclararía que significa... ¿Cuál disco duro machacaría? ¿Qué significa que España es un Estado social y democrático de derecho? Que no lo tenemos muy claro. ¿Qué significa eso? Explícalo. Pues significa que en aquella época lo que estaban de moda eran las democracias populares. Es decir, lo que hace el Estado es reconocerse la obligación social, que no es su definición social. Cuando usted dice Estado social de derecho, habla de un Estado liberal que defiende la propiedad privada, la promoción individual, etc. Y cuando dice que es un Estado democrático de derecho, dice que asume la responsabilidad del bienestar social, del reparto de la propiedad de la redistribución de riqueza. Es decir, que la Constitución española es tan avanzada que no renuncia a ninguna de las dos obligaciones del Estado en un mundo que se va a discutir entre el liberalismo y la función social o el Estado del bienestar. Muy buen apunte. Jaime Santos, vamos a ver, ¿dónde meteríamos aquí el sincero, el martillo, obra, Manolo y Benito? Vamos a reformar. Venga, ¿dónde pegamos? Bueno, la reforma... ¿Cuál crees que sería la reforma más prioritaria de todos los artículos? Vamos a ver, la reforma de la Constitución, lo primero, creo que todos debemos estar de acuerdo, que no se puede hacer si no es con un consenso. En principio, creo que sería de los cuatro partidos, los tres que estamos aquí representados, faltaría Podemos, que tenemos más representación en el Congreso de los Diputados, si no, no serviría de nada. Es decir, de partida no sirve hablar qué vamos a cambiar si no nos podemos poner de acuerdo. Creo que también hay que reconocer la importancia que ha tenido y, sobre todo, los cambios, creo que sí hay que retocar algunas, pero en lo sustancial. Nos ha dado 40 años de bienestar, de convivencia democrática, que debemos tenerlos ahí como referencia. Es decir, cambiar la Constitución no puede ser una moda. Creo que sí que hay que abordar el ámbito territorial, pero, bueno, abordar el ámbito territorial no significa acceder a ciertas peticiones de los nacionalistas. Es decir, debemos dejar claro cuál es el ámbito territorial y, sobre todo, el ámbito competencial y cuáles son sus límites. Debe ser federalizante. ¿Debería ser federalizante? Vamos a ver, ahora mismo el sistema que tenemos... La Constitución Territorial. El sistema que tenemos ahora de comunidades autónomas nos da una autonomía que no tienen incluso repúblicas federales como Alemania. Es decir, Alemania, Baviera sí que tiene unas competencias mayores al resto del AM, pero el resto del AM no. No precisamente son o están más descentralizados el Estado alemán que el español. Lo que yo, como alcalde, sí que propondía sería en la descentralización que interviniésemos las entidades locales que en esta del 78 estamos... Hemos sido el patito feo. Hemos dado mucho a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas han sido reticentes en ofrecernos, primero, las competencias y, segundo, la financiación. ¿Quitarías las diputaciones? ¿Cómo? ¿Quitarías las diputaciones? Yo creo que no. ¿Y el Senado? No, y vamos a ver, de las diputaciones, vamos a ver, te lo digo, yo soy alcalde de un pueblo de 4.000 habitantes, dos barrios. No, de la Villa de Don Fadrique. Es que como viene tantos alcaldes ya no me entero. La Villa de Don Fadrique, perdón. Bueno, necesitamos la diputación, sí. Es una buena herramienta la diputación para los ayuntamientos. Y sobre todo hay que pensar en la provincia de Toledo, por ejemplo, de los 204 municipios en los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Bueno, señor Montesino. Eso es necesario. Montesino escribe, como hace Vargas Llosa, dice que los periodistas, los buenos periodistas, escriben con la Olivetti aquí y con un pie en la calle. Y entonces este señor, en una emisora de radio que yo sé que colabora, pues escribe mucho al cabo de la calle. Y siempre tiene la opinión de la calle, ¿vale? Así que creo que traes cosas jugosas. Por cierto, te quería decir a Jaime, en Alemania tampoco las aspiraciones singulares de todos los territorios de Alemania son las mismas que en España. Y ya saben los telespectadores a qué nos referimos, las aspiraciones singulares que existen en cada comunidad autónoma de este país. Y no se vayan ustedes al País Vasco, a Cataluña, ¿no? Que luego somos todos muy diferentes. Adelante. Yo escuchando hablar de bienestar y convivencia de la Constitución española, bueno, también las normas fundamentales del Estado proporcionaba bienestar y convivencia. No creo que eso sea un ejemplo. Pero no es solo cuestión de reformar. También hay que aplicar. Porque, claro, yo escuchando a Jaime decir, claro, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. De verdad, qué bonito y qué bien me suena. Es que suena bien, ¿verdad? Pero claro, luego si ya se va uno al artículo 35, dice que todos los españoles, y voy a tocar tema social, tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y sobre todo cuando dice a percibir una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia, ya no me parece tan bonito ese artículo. Cuando ya luego nos vamos al 47 y habla del derecho a la vivienda... ¿O te parece que no se cumple? No, no, se cumple. Yo tengo que reformar y aplicar. Pero el artículo te gustará. Claro que me gustará. El artículo te gustará. Aplicar. Vale, vale, vale. Luego hablamos del artículo 47, el derecho a la vivienda. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Es lo que es lo que... Exactamente, exactamente. Es así. Pero luego cuando también vamos al artículo 50, con este que los poderes públicos... El 50. El artículo 50. Los poderes públicos promoverán la suficiencia económica de la tercera edad, pues ya no me parece... Cada vez me va pareciendo menos bonita esa constitución. Los sin techos y los jubilados no tienen la que celebrar. El día 6 de diciembre no van a celebrar nada. 40.000 sin techos en este país. Más de 3.200.000 parados. Dos millones y medio de españoles residiendo en el extranjero. No creo yo que esto sea un modelo en cuanto a estos artículos, porque la gente lo que realmente quiere es pan y trabajo. Es lo que quiere. La libertad no... La libertad, claro que la quiere, pero lo que quiere es pan y trabajo. Porque tú luego no le vayas a explicar a una persona que le cuesta llegar a final de mes lo de la libertad, lo de que llevamos 40 años. Que sí, es decir, yo quiero ser libre, yo quiero poder decidir. Y ahora vamos a entrar a decidir si esto es una democracia o no. También podemos entrar a decidirlo. Entonces, claro, a mí me da la sensación que esta constitución es como ese libro gordo, no el de Petete. Porque algunos van a decir que ya está faltando. No, como el Quijote que le pone una estantería que todo el mundo lo ve, lo conoce, pero que nadie le toca, ni lo mira ni lo lee. Y eso es la constitución. Claro, eso hay que aplicarlo. Pero ¿queremos reformar artículos? Sí, hombre, a lo mejor hay que reformar el del Senado. ¿Por qué no? Para que por fin el Senado empiece a funcionar y a valer para algo. Pero mire usted, esto no es una democracia completa. Que yo sepa el artículo 56, creo que es el 56, dice que el jefe del Estado es el rey. ¿Por qué? Porque se votó entonces. Porque se votó entonces. Claro, entonces se votaba o constitución y democracia o dictadura. Claro, si usted más se firma en una barra de hielo, yo firmo en una barra de hielo. Yo quiero poder ser elegido o elegir al jefe del Estado español. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué el rey tiene que ser inviolable? Perdón, 56.3. No lo entiendo. ¿Dónde está la democracia plena de este país? Perdona, antes de seguir. ¿Dónde está la identificación de democracia y sistema de gobierno entre república y monarquía? No tiene nada que ver. Perdona, yo no te hablo ni de república ni de monarquía. Es que definir que la democracia... Y escucha, estoy de acuerdo contigo en una cosa y nada en otra. Es decir, a mí eso de vamos a reformar la constitución y poner condiciones sobre lo que no se toca, de eso nada. Si los españoles queremos república, tendremos que tener derecho a decidir si queremos una república. ¿Dónde está? O si queremos quitar el Estado de las autonomías y el 80% de los españoles. No, Javier, yo te estoy diciendo, por ejemplo... ¿Por qué hay que poner unos límites? Javier, yo te estoy diciendo, por ejemplo, por qué el artículo 56.3, por qué el rey no tiene responsabilidad, por qué la figura del rey es inviolable, por qué... Quiero saberlo. ¿Dónde está el artículo 14? O sea, es el artículo 14 para millones de españoles menos uno. No, no es razonable. Ni es razonable, ni es lógico, ni es normal. Y a estas alturas de siglo, eso es anacrónico. Una ronda. Guadalupe, hemos hablado de las coronas, aparece de nuevo la monarquía, hemos hablado de la cuestión territorial. Es que, vamos a ver, la urgencia de la reforma, ¿hay urgencia en la reforma? ¿Tú crees que hay urgencia en la reforma? Hay urgencia en la reforma en algunos términos. En algunos términos. Sí, sí. Pero dice José María, y es cierto, y es lo que tiene la sensación, o es la sensación que le llega a los ciudadanos, ¿no? Los pálpitos que le llegan. Es que no se cumplen muchos artículos. Bueno, la mayoría. O sea, si empezamos a repasar, quizás le sacamos un fallo a cada artículo, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer cumplir esa Constitución? Esas son muchas preguntas que están en la calle para decir, muy bonito, 40 años, lo celebramos, de acuerdo, muchos actos. Oye, para recordar dónde estamos, dónde venimos, para qué ha servido. Hay ciertas regiones de España donde no se cumple la Constitución. Efectivamente. Y donde ha tenido tanto el gobierno del Partido Popular y hoy el Partido Socialista gobernando este país, tienen verdaderos problemas para hacer cumplir la Constitución. El punto de partida desde 1978 marcaba algunos contenidos de desarrollo de la Constitución que eran claramente ambiciosos. Y se han ido pasando los años y todos reconocemos que algunos puntos no se han cumplido. Y algunos derechos no están suficientemente bien definidos, que algunos se han desarrollado en leyes sucesivas, evidentemente, porque nadie las ha recurrido. Se define que son constitucionales y las decisiones que no encajan en la Constitución, pues se han recurrido y se ha declarado su inconstitucionalidad cuando no lo han cumplido. Pero es verdad que hay muchos términos que no se están cumpliendo y algunos artículos muy concretos y el derecho a la vivienda y no está bien recogido el derecho a lo que son determinadas... Los servicios sociales no están contemplados como un derecho constitucional, claro. Entonces, a nosotros nos gustaría que todo eso, que tuviera aspectos mucho más sociales garantizados en la Constitución. Pero también es verdad que hay que poner mucho más énfasis en cumplir aquello que no se cumple de la Constitución. Y sí, de verdad, yo vuelvo a reivindicar que algunos términos no están bien escritos porque la Constitución está escrita y aprobada en 1978 y que requiere una actualización. Hay términos que son claramente discriminatorios. Y ahí yo creo que merece la pena, pero soy consciente y tengo los pies en el suelo de que no hay consenso suficiente para avanzar. Vamos avanzando en muchas cosas. Entonces, se han ido avanzando muchas, por supuesto. Pero la Constitución se ha quedado... ¿Quién iba a pensar en el año 78 que iban a estar universalizados determinados servicios públicos? Primero, Jaime, ahora... Y no queremos que se tambalen. Pilar, venga, rápidamente. Bueno, vamos a ver, actualizar la Constitución y reformar. Desde luego, se puede reformar sin necesidad de poner límites. Pero el límite es el consenso. El consenso de las fuerzas. Sí, pero es que si no, vamos a ver, para cambiar la Constitución hay que seguir las reglas de la Constitución. Pero si para los presupuestos no nos ponemos de acuerdo. Por eso mismo. Es decir, fácil no es. Hay que tener responsabilidad y, sobre todo, yo creo que fijarnos un poco en la época de la Constitución. Y ver ese espíritu que nos llevó a ponernos de acuerdo a gente tan distinta como Santiago Carrillo y Manuel Faga. Son de muchísima gente. Felipe González. Fácil, me reconocerán, que hoy en día no es. Buena pregunta. Los políticos de antes son los mismos que los de ahora. Pero había un espíritu de consenso que ahora no está. Efectivamente. Y al hilo de, perdona, cuando hablamos y hablamos, ya hemos sacado el tema de monarquía o república, independientemente de que cada uno sea... Yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a ver, nos vemos capacitados hoy en día, hoy en día, los españoles, para elegir a un presidente de la República que normalmente es una persona que se ha dedicado a la política y que ya está por encima del bien o del mal, es decir, una persona con prestigio. Cuando el ataque político se ha extendido de tal forma que, no vamos a negar que aquí el que termina su carrera política normalmente termina con un desprestigio, muchas veces no real, sino infundado por los grandes ataques. Es decir, los expresidentes Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Rodríguez Zapatero, ¿podrían, es decir, los españoles, aceptarían o los votarían como presidentes de la República? No es sencillo. Bueno, para otro debate. Pilar Barroso. Como vivimos en democracia y yo considero a la sociedad española lo suficientemente madura, considero que sí, que hay que dejarse ya de políticas paternalistas que pongan en evidencia el sentir político de España. España hace ya 40 años que tiene una constitución que sabe manejarse en ella y lo que a lo mejor es necesario es dejar ese bagaje lingüístico que en las constituciones somos muy dados a dar, como el promover, fomentaremos... No, hay cuestiones que deberían de ser de orden público y que deberían estar blindados realmente por la constitución, intocables para el gobierno de turno que entrara. La educación, la sanidad... Hay determinadas cuestiones que deberían de ser ya no consensuadas, sino obligadas para todo aquel que entrara a gobernar este país. ¿Estamos preparados para vivir sin monarquía? Pues, por supuesto, bajo mi criterio, la monarquía, si tuvo alguna figura o algún papel, lo tuvo en 1978. Desde luego, en el año 2018, creo que es totalmente posible el retomar esa situación. Y luego, otra cuestión, hay que partir de una base y es de querer reformarla para mejorarla, no destruirla. El destruir, el desproporcionar el debate, eso es lo que me parece peligroso, porque vivir en la anarquía no creo que sea lo mejor. Señor Montesino, el Consejo de Estado, a requerimiento del gobierno en el año 2006, marcaba pautas para una reforma en cuatro direcciones que se han comentado, que habéis comentado todos. Dos, la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono. Dos, la recepción en la constitución del proceso de construcción europea. Me gusta mucho a Javier que nunca hablamos de Europa, pero es que Europa aparece muchas veces en muchos artículos. Tres, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas. Y cuatro, también la acolación de diputaciones hemos citado, la reforma del Senado. ¿Es por ahí por donde habría que empezar, en esos cuatro pilares? Sí, evidentemente. Por ejemplo, si hay... Dicen que las diputaciones llegan allí donde no llega la autonomía, pero no tiene por qué. O sea, perfectamente la autonomía puede llegar donde llegue la diputación. Lo que no se entiende es que haya duplicidad de funciones siempre. Hay diputaciones, comunidades, hay ayuntamientos... Directores, consejeros, diputados... Porque al ciudadano de a pie le da la sensación que aquí viene la gente a colocarse. El otro día hablaba en una emisora de radio que no se saben ni los trabajadores del Estado y administraciones que hay en España. No se sabe cuántos hay. Claro que hay que reformar esto. No es que haya que reformarlo, es que realmente hay que acabar ya con ello. Porque esta, la cintura que tiene la administración, como se suele decir, va a ser mejor saltarla que rodearla. Porque vamos a tardar mucho tiempo. Entonces, claro que esto hay que abordarlo, hay que reformarlo. No podemos seguir así en esta situación. Porque, claro, de, no sé, 19 millones de afiliados a la Seguridad Social... Javier, a lo mejor tú lo sabes. ¿Cuántos son trabajadores de los que pagan, de los que no reciben un sueldo de la administración? Pues, a lo mejor son 15, 16. O sea, es inviable que un país de 44, 45, 46 millones se mantenga con 15 millones reales de cotizantes, 15, 16 millones. Así no vamos a ningún sitio. Evidentemente, claro, luego la situación está mal, el país está mal, claro, pero es porque la política no es la adecuada, no es la correcta. Entonces, claro que hay que reformar. ¿Y la Constitución sería la llave para arreglar todos esos problemas? Pues, a lo mejor había que empezar a blindar determinados derechos en la Constitución y determinadas normas y establecer que determinadas situaciones deberían de ser de tal o determinada manera. Pilar, ¿cuál, para terminar? ¿Qué reformarías, qué no reformarías, qué tocarías? ¿Has dicho temas sociales? Yo, principalmente, o sea, mi mayor preocupación es que continúe siendo lo que debe ser, que es una democracia social y que los derechos fundamentales de las personas se tengan muy presentes y que se blinden, sobre todo, para que el gobierno de turno, vuelvo a decir, aquí el problema es que si la Constitución no sirve para todos, se pueden hacer muchas políticas, pero la Constitución es lo que nos tiene que unir a todos. Y a los más desprotegidos, más todavía. Jaime. Bueno, para concluir, se debería reformar o se debería retocar en muchos aspectos, pero creo que ahora el fundamental sería aclarar el tema del ámbito territorial. Es decir... ¿Qué queremos ser? Sí, y cómo vamos a ejercer el poder, cuál va a ser la descentralización de nuestro país. ¿No sería mejor? No, no, no he dicho ni que haya que ir. Es decir, lo que más se apunta. Sí, pero hay que, es decir, lo importante creo en esto es la seguridad, es decir, hasta dónde se llega y cuál es el tipo de descentralización, no solo las competencias, sino el tipo de... también a las entidades locales. Soy un poquito de abogado del diablo de todos los que nos ven, que piensan, usted lo sé, usted que estáis sentado en el sofá, usted es de los que dice 17 comunidades autónomas, más gastos, 17 ministerios, 17 policías, 17 tal, no, 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 vamos perdiendo muchísimo y hemos perdido mucho, lo digo porque sabéis que se cuenta, ¿no? Pero no es verdad. Bueno, vamos a ver, pero hay miles y millones de personas que piensan así, Guadalupe. Te cerras tú, Guadalupe, para... ¿no es verdad? ¿Por qué no es verdad? No es verdad que... No es verdad porque no hay 17... No, no hay 17 policías. No, no hay 17 policías. No, pero hay 17 ministerios de sanidad, 17 ministerios de fomento, 17, lo que piensa la gente, vamos, es que no hace falta que nos vamos a tomar el café ahora mismo. Y hay leyes básicas que afectan a todos los ciudadanos en igualdad para todos los territorios, y luego hay leyes que son autonomías, porque para eso están presentes las autonomías, el reconocimiento de las autonomías en la Constitución. Vale, apunto lo que me estaban apuntando por aquí, me estaban apuntando por aquí, que estaban comentando. Resumiendo, Constitución, 6 de diciembre, ¿algo que celebrar? Por supuesto, hay que celebrar 40 años de vigencia de una Constitución de un Estado democrático y de la salida de una dictadura, y de ahí en adelante todo lo que sean logros sociales que estén suficientemente blindados en la Constitución y soplaremos velas con mucho gusto. Javier, que se la sabe de memoria, concluye. No, yo lo que pasa es que creo que cuando hablamos de reformar la Constitución no hay que confundir lo que es un marco constitucional, una ley y un reglamento. No sé quién es el que decía que el Parlamento haga las leyes y ya hago yo el reglamento. Esto es lo mismo, es decir, la Constitución dice que hay el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, y luego hay un cuerpo legislativo que es el que tiene que desarrollar legislativamente que se cumpla ese precepto constitucional. La Constitución marca objetivos, preceptos y un marco. Yo creo que definir el modelo territorial es necesario, pero a mí me fastidia que haya que definirlo solo para solucionar la cuestión de dos territorios. Es decir, no, no, vamos a definir el modelo territorial, pero para todos los territorios. Eso era el 78, esto fue el café para todos. No, no, se marcaron, no, perdona, se marcaron... Esto fue aquí... No, 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 perdona, se marcaron, se marcamos los cabestros con los todos bravos y ya está. No es cierto, se marcaron territorios históricos que tienen competencias propias, que es lo que hace, por ejemplo, que Cataluña pueda poner las elecciones cuando le dé la gana y Castilla-La Mancha no pueda. Pero lo puede reformar en su estatuto si quiere y lo puede hacer. No, 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 y ese es el otro peligro, es decir, pretender una reforma constitucional y no hay que reformar en estatutos. Javier. Yo, sobre el consenso, te recordaría que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se cambió de manera unilateral con un voto de diferencia del 51-49%. No sé si lo que vale para nuestra reforma constitucional, o sea, la reforma de nuestro estatuto no vale para la reforma constitucional, efectivamente. Una reforma de este calado necesita consensos, pero a todos los niveles. No me vale que a nivel de Castilla-La Mancha el consenso sea soslayable con un 51-49 y a nivel nacional defendamos la bandera del consenso. Creo que la constitución hay que retocarla, pero tampoco pasaría nada por abrir un proceso constituyente y escuchar a los españoles, porque al final corremos el riesgo de que la clase política nos pastoree y a lo mejor tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que volver a decirle a los partidos políticos qué tipo de país queremos. Bueno, pues el tipo de país se rige por la Biblia, por así decirlo, entre comillas, o el santo criado, ¿cómo la denominamos? A ver, ¿te gusta el, para hacer una metáfora, el libro de instrucciones del Estado? El catón. El catón. El libro de instrucciones, por ejemplo, Pilar, te... Sí, me parece muy bien, el libro de instrucciones. La constitución, señoras y señores, la constitución, que es necesaria. Y hay que echar mano de ella, pero como decía Montesino, él es negativo en esto, bueno, es pesimista. No, no, ni negativo ni pesimista, realista. Realista, que no se cumple. Hay artículos que no se cumple, que son fundamentales para la gente que lo está pasando mal. Señores, tenemos al presidente de Castilla-La Mancha de viaje, está en Bruselas. Está defendiendo, según él, la política agraria, el campo, lo ganadero, el sector primario de Castilla-La Mancha. Hay un presidente en Bruselas y un expresidente. Sí, que lo cogemos, ¿no? O sea, a ver si lo cogemos. Un expresidente de una comunidad autónoma de España que, bien llamada y muy querida, y la tenemos siempre en el corazón, que es Cataluña. Pero el presidente de Castilla-La Mancha dice que ha ido a trabajar por el campo. Y se ha llevado allí una recua, como suelen decir allí, una buena cuadrilla de representantes de los sectores agrarios. De eso vamos a hablar, de cómo se está defendiendo, si de verdad lo está defendiendo, el presidente de nuestra comunidad autónoma, al campo en Bruselas. Por ejemplo, blindar, ya que ha hablado antes Javier, blindar la PAC, que no haya más recortes. Enseguida, después de la publicidad, en el último bloque del Brasarillo. Último tramo de este Brasarillo, en el que hablamos de muchas cosas, pero hay que hablar de lo nuestro. ¿Qué hay de lo mío? Toledo. ¿Verdad que en la villa hay mucho agricultor? Sí, es un pueblo agrícola. ¿Cuántas cepas tenemos por ahí? Bueno, este año, por ejemplo, habremos cogido unos 45 millones de kilos de uva. Y de aceitunas, ¿verdad, Guadalupe? Allá por nuestra tierra, por la Jara, fíjate. Javier, en cuencas, que tenéis de todo casi. Sí, menos gente, tenemos de todo. Tenéis buen vino, tenéis buen agua. Sí. ¿Qué más? Tenemos buena aceituna, la aceituna de la Alcarria. Bueno, mi tierra igual, recas es mi familia ganadera. O sea, y mi pueblo es eminentemente rural, ganadero y agricultor. Y se han criado las mejores zanahorias, las mejores cebollas, las mejores lechugas en récord. Hoy en día ya no, bajó mucho el crecimiento de estos sectores, pero todavía sigue funcionando, claro, y tiene que seguir funcionando. Tenemos el mejor azafrar. Es que el vino merece, yo creo, un apartado, ¿no? Y vamos a hablar de ello. Y a un talaverano de pura cepa como Montesinos, en una ciudad con una ribera importante que fue agrícola, que fue ganadera, ¿no? Ahora le queda poco a talavera de la ribera. Una de las vegas más importantes que hubo en España en su momento y uno de los mejores mercados que hubo. ¿Y el campo en talavera? El campo, bueno, sigue subsistiendo, pero a duras penas. Y la ganadería igualmente. Pero bueno, sí que parece ser que con las ayudas de la paz, que yo creo que a lo que ha ido García Page allí, pues no solo a blindar, sino más bien a que se redistribuya justamente las ayudas de la paz, porque Andalucía se lleva un 30% de esas ayudas. Entonces, a partir del 2020 es cuando se van a fijar esos criterios, que son de 5.000 millones anuales. Entonces, yo supongo que eso es a lo que ha ido allí, a proteger esos intereses del campo de Castilla-La Mancha. Pues vamos a hablar del campo de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo, de nuestra comarca. El presidente de Castilla-La Mancha ha viajado esta semana a Bruselas, no ha ido solo, se ha llevado a los representantes a la recua, que no le ha gustado a Guadalupe Martín. Lo he dicho de una manera cariñosa y no estoy equivocado, Guada, porque una recua iba a decir... A ver, vamos a quitar los olivos y voy a... Aquí estoy, aquí estoy. Estoy leyendo en el teléfono la definición de recua, que es un grupo numeroso de personas o cosas que van o siguen unas detrás de otras. Yo soy muy de pueblo, soy muy de Navarro. Pues te voy a rectificar. Bueno, hay otra acepción, que es otra que un conjunto animal... No se trata de que vayan unos detrás de otros. Que suena mal, ¿no? Es que las organizaciones agrarias y los representantes de las cooperativas han hecho piña con el presidente para ir a Bruselas a que la negociación de la PAC sea justa y no se pierda. Pero una recua... Pero no es una recua. Vamos a ver, la recua se utiliza como término un poquito despectivo. Hay una compañía de teatro que se llama la recua teatro. No lo he dicho de manera despectiva porque yo tengo un cariño precisamente a las organizaciones agrarias, a las que tengo un respeto tremendo. Ha ido todas, ha ido a Coaja, ha ido a Lopado, a Saja. No le hubiera llamado ni Caterva ni Cuadrilla, ¿no? Porque, pero vamos a utilizar de cómo hablamos en Toledo, de la manera más cariosa. Digo que no ha ido solo, se ha llevado a los representantes de las organizaciones agrarias de la región y como ha destacado el periódico que dirige un tertuliano que se siente aquí, en esta mesa que dirige nuestro tertuliano Antonio González Jerez, como título ABC, esas organizaciones agrarias, como bien dice Guadalupe, lo iba a decir ahora, han hecho piña con Paje para defender la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Pero hay más titulares, por ejemplo, la satisfacción por el nuevo récord en exportación de vino de Castilla-La Mancha del conjunto de la producción de ese sector vitivinícola que ha batido el propio récord de la región, señores, 904 millones de euros de exportación de vinos. Somos ya la bodega no solo de Europa, sino la bodega del mundo. Según Paje, está en Bruselas defendiendo los intereses del campo y preparándose para abordar la mejor negociación posible de la PAC. Esas ayudas europeas a lo agrícola y ganadero, al sector más importante de nuestra región, que espera no tener recortes. El campo de Castilla-La Mancha, el vino de la región, en la nueva PAC nos jugamos mucho en Europa, por tanto, ¿qué importancia tiene esta visita o presencia de García Paje en el Parlamento Europeo, Jaime? ¿Crees que tiene importancia? ¿Crees que lo va a defender bien? Vamos a ver. Está bien, desde luego, que el presidente vaya y vaya de la mano de las organizaciones agrarias. Mi partido, el Partido Popular, siempre hemos estado al lado de los agricultores, entre ellos muchos votantes y afiliados nuestros. Yo mismo tengo campo y, bueno, ahora estoy de alcalde, pero sí que me he dedicado a ello. Vamos a ver, pero no solo eso, es decir, hay que tener en cuenta, primero, que las negociaciones en Europa difíciles, duras, duras, a horas introspectivas y que, bueno, nos llevan y las realiza normalmente el ministro de Agricultura. Espero que no volvamos a los tiempos y en eso he de reconocer que el señor Sánchez lo ha hecho mejor que el señor Zapatero en su día a la hora de nombrar ministro de Agricultura. Por lo menos no se ha cargado el Ministerio de Agricultura, como hizo el señor Zapatero. En el tema de la PAC, bueno, hay que no solo conseguir la mejor financiación, desde luego que es importantísima y que ahora mismo es una parte importante el sustento de los agricultores, pero también la gestión desde aquí, desde la Junta de Comunidades, debe dejar de ser electoralista. Es decir, se ven, según los años, que hay elecciones como este, que se activan un poquito. Sí, y se es más rápido a la hora de pagar. Creo que forma parte, o gran, una parte importante de los ingresos de los agricultores y, por tanto, debe estar fuera de esta gestión electoralista. Bueno, a ver, tenemos cinco minutos. Bueno, pues, Guadalupe, Page se va, está satisfecho, sobre todo por la producción del vino, o sea, una exportación de 904 millones ha batido el propio récord que tenía Castilla-La Mancha como la región vitivinícola más importante de Europa. 450.000 hectáreas. Bueno, ha ido a defender la riqueza. Sí, efectivamente. La mayor riqueza que tiene Castilla-La Mancha, que es el campo. El presidente está satisfecho de la riqueza que hay en la región, pero, evidentemente, no estará satisfecho del todo si la negociación final de la PAC no nos beneficia. Es verdad que está en juego el futuro y el apoyo europeo de 85.000 familias. Y es todo el sector agrario, pero también toda la industria agroalimentaria que está englobada en todas esas cooperativas que también están representadas en este... El sector agroalimentario es muy potente en la región y yo creo que merecía la pena el esfuerzo que el presidente vaya a negociar un buen resultado de la PAC, que no haya recortes, porque la penaza era de gravísimos recortes, y yo creo que ha tomado la medida que tenía que tomar, ir a negociar directamente la PAC, no perder ni un solo euro y no vernos en situaciones en las que nos hemos visto en otras ocasiones. Hay que recordar que casi se pierden 1.500 millones de euros en la negociación de los fondos FEDER hace unos años por una mala negociación, que después hubo que renegociar para poder recuperarlo. En 1.500 millones los fondos FEDER son para apoyo de las zonas rurales que tienen menos habitantes. Entonces yo creo que hay que poner siempre la cara y la avanzadilla por delante de la mano de los interesados para que sepan lo dura que es la negociación y que se están haciendo todos los esfuerzos. Bajo nuestro criterio, desde luego, es que todo apoyo es poco. Y desde luego, Pagé, si ha tomado esta decisión y la ha tomado además consensuado con todas las formaciones agrarias, es lo primordial que todos tengan al final una misma finalidad y que aunan esfuerzos para que efectivamente la PAC continúe sosteniendo, bueno, pues al final el trabajo y el PAN de muchas familias en esta región. Javier, 85.000 familias, es verdad, ese dato es muy importante a tenerlo en cuenta. Aparece de vez en cuando aquí en el Braserillo, son muchas familias, muchos puestos directos, indirectos, una industria, más que industria agroalimentaria, yo diría el gran patrimonio que tiene Castilla-La Mancha. Es que no solo hablamos del sector primario, hablamos también de todo el sector agroalimentario, aunque la PAC va a lo que es la actividad agrícola en sí. Yo creo que lo importante es tener una estrategia europea. Es decir, el presidente de Castilla-La Mancha no puede negociar mucho porque efectivamente la negociación es entre países, entre estados. Lo que sí hace el presidente de Castilla-La Mancha es presionar para que la posición española no se olvide de la importancia del sector en Castilla-La Mancha, como se ha hecho presidiendo la AREP, la Asociación de Regiones Vitivinócolas, como se ha hecho presidiendo el Comité de Regiones Españolas. Bueno, la AREP que se ha trasladado de la región del Champán a, concretamente, llamarla preside Castilla-La Mancha. Claro, por eso efectivamente, o sea, por primera vez se ha presidido el Comité de Regiones Españolas en la Unión Europea, eso obedece a una estrategia que da sus frutos. Tú no tienes garantizado que la PAC, en un año en el que hay que amortizar el Brexit, te vaya a mantener lo que te va a mantener, pero por lo menos que no primen los intereses de los olivareros andaluces, o que no primen los intereses cerealeros de Castilla y León, o que no primen los frutos secos de Cataluña. Es decir, que España sea consciente y promocional. Bulgaria, Hungría. Juan Ducino. A mí me parece bien que PAGE vaya a defender los intereses de Castilla y León, pero yo creo que más bien que defenderlo, que va a dejar presionar, porque supongo yo que quien debe de ir, quien negociará, será el ministro, porque es el Estado quien acomete la distribución de los fondos. Y una vez que se consiga esa distribución de fondos, como hemos dicho anteriormente, que sean justos, que no sean anuncios solo el 30%, lo que sí sería importante es que esto se gestionara bien. Lo digo esto porque Lola Merino, a quien el señor Santos debe conocer bien, pues se hablaba que el gobierno de PAGE tiene expedientes de la paz sin pagar desde el 2015, donde se perdieron 150 millones de euros. También habla que el gobierno de PAGE debe más de 500 millones al campo de nuestra región. Entonces, claro, si vamos a ir a negociar, a presionar, para que luego el dinero no se gestione bien, yo creo que poco vamos a conseguir. Está bien ir a presionar, ir, bueno, pues sobre todo a defender esos intereses, pero claro, una vez conseguido el dinero, vamos a darle un buen uso y que no se nos pierda el dinero por ningún sitio. Bueno, pues señores, el campo y su realidad, ¿no? Hablando de vitivinícolas, hemos hablado del olivar, hemos hablado de las cepas, hemos hablado del sector agroalimentario. La semana que viene vamos a hablar de las macrogranjas. ¿Dónde las incluimos a estas? También dentro del sector, ¿no? Javier, escribiría un tratado sobre esto. Bueno, pues solo porque me gusta el jamón. Todo el mundo puede opinar. Señores, si ustedes quieren opinar, tienen un teléfono al cual pueden acceder muy fácilmente, con una llamada gratuita, es un WhatsApp. Está aquí, aquí está, aquí está. 6-74-030-514. 6-74-030-514. Durante toda la semana vamos a ir recopilando sus mensajes, sobre todo sus notas de audio, porque les vamos a escuchar aquí en el bracerillo, y también los tertulianos que vengan la próxima semana podrán incluso contestarles, si quieren denunciar, opinar, debatir, lo que quieran. Ya saben, en ese número de teléfono que está aquí sobreimpresionado, aquí al lado. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de opinar de tantas cosas. Javier Semprunes, siempre un placer tenerte aquí, muchas gracias. A mí también. Con Jaime, muchísimas gracias al alcalde por haber estado con nosotros. Pilar Barroso, un placer. Muchas gracias, Jesús. Hasta dentro de pronto, de muy poco. Hasta aquí este bracerillo, primero del mes de noviembre, donde hemos abordado desde la opinión, desde nuestros invitados, la actualidad más cercana. Las noticias que nos interesan en un programa, en un bracerillo, que volveremos a encender dentro de siete días. Hasta entonces, que sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.